La justicia de la tierra Fuente de salvación Has venido a llevarnos Al lugar de paz y redención Solo en ti está el poder Poder para salvar Vivimos Vivimos para anunciar tu gloria Vivimos para anunciar tu gloria Tuyo es todo el poder Tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Tuyo es todo el poder Tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Y es de nuestra salvación Fuera de ti no hay que salvar La justicia de la tierra Fuente de salvación Has venido a llevarnos Has venido a llevarnos Al lugar de paz y redención Solo en ti está el poder Poder para salvar Vivimos para anunciar tu gloria Vivimos para anunciar tu gloria Tuya es todo el poder Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Destila en los cielos La justicia 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 Y abraza la tierra, destino de los cielos la justicia Y abraza la tierra, destino de los cielos la justicia Tuya es todo el poder, tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria Eres la fuente de la salvación Fuente de la salvación Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria